Profe, ¿cuánta calificación tengo en su materia? Soy Airán García Morán. Hola Morán, buenas tardes, ya sé quién eres. Ahorita checo y te digo, va. Sí Morán, este, tienes seis aquí conmigo en matemáticas. Un seis, pasaste de panzazo. No, profe, se pasó de lanza. ¿Cómo que un seis? Pues sí, mija, pues es lo que sacaste. O sea, pues si eso sacas, me mueve que te suba de calificación. Profe, ¿cómo le hago para que me suba de calificación? ¿Qué le parece una trenza por trenza, eh? No, mija, o sea, si ya saco eso, así se queda, este, ¿cómo que trenza por trenza? O sea, explícate. Sí, profe, es que acá en mi barrio donde yo vivo, el tres lo llamamos trenza, entonces trenza por trenza da un nueve. ¿Sí me explico qué le parece que me ponga nuevecito? Órale, órale, qué vocabulario era de los chavos de hoy. No, yo jamás me había imaginado que una trenza era un tres. Como que si llego con el taquero y le digo, ponme trenzas de pastor, pues no, me va. Bueno, tal vez se entienda. Chale, profe, le falta barrio, eh. Mire, y si le digo quién habló mal de usted con la directora, ¿me sube un nuevecito? O sea, este, ¿cómo que quién habló mal de mí con la directora? No me digas que fue uno de ahí del grupo del EFE. Sí, profe, y nomás no fue uno, fueron varios que fueron ahí con la directora a decirle que usted en el salón se la pasa diciendo groserías y que nomás se la pasa en el teléfono también, profe. Entonces, ¿qué, profe? Me pasó un nueve y le digo quiénes fueron los que hablaron mal de usted, profe. Porque, mire, a mí no se me hizo justo que la directora lo hubiera regañado, profe. ¿Por qué? Por el simple hecho de que usted es el mejor maestro de la escuela. Por el simple hecho de que usted, sus clases son lo mejor. Es el mejor maestro que hay en la escuela y no se me hizo justo que lo hubieran regañado así. Usted tiene cultura y modales y eso es lo que más cuenta, profe. Y también porque me cae bien, profe. Entonces, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? ¿Quieres saber quiénes fueron los chismosos para que los repruebe o qué? No, o sea, este, sí está tentadora la oferta porque pues casi pierdo el trabajo. Me sancionaron dos semanas, este.